el mundo de linda hola bienvenidos al mundo de linda el día de hoy les traigo unas deliciosas tostadas de patas fáciles de hacer y económicas bueno el primer ingrediente es pata de res esta ya viene lista si se consigue en el supermercado próximamente subiré una receta de cómo se puede preparar bueno le vamos a agregar primero cebolla cabezona finamente picada y lo vamos a revolver luego le vamos a agregar orégano es muy importante que sea la cantidad que a ustedes les guste eso es a su gusto hay personas que les gusta más fuerte o con un sabor más suave orégano y lo revolvemos muy bien luego vamos a incorporarle el vinagre ya a mí me gusta cubrirlo hay personas que le ponen muy poco eso ya está a su gusto bueno el ingrediente que sigue como el cilantro la receta original no lo trae pero ese es el toque que yo le doy porque a mí me gusta el sabor el aroma que le da el cilantro los invito a que lo prueben sabe muy rico le ponemos sal al gusto la receta original muchas personas le ponen col finamente picado o repollo como decimos en colombia a mí no me gusta así entonces por eso lo hago así luego tenemos una tostada o una galleta le ponemos una capa de crema de leche le ponemos la pata y le ponemos lechuga quesito y bueno así sería como lo básico y esta sería la terminación del plato así más o menos se vería queda delicioso esa es la versión con chile en la pata anterior que preparamos simplemente le vamos a poner chiles enlatados de los que ya vienen listos así o en escabeche como le dice buen vinagre la tostada o también le pueden poner fríjoles refritos o nada sencillamente se la pueden comer natural le ponen lechuga le ponen queso hay personas que les gusta con salsa verde roja aguacate guacamole esos a su gusto y esta es la terminación del plato espero que se animen a preparar lo que está delicioso